El diputado Manuel Jiménez dio por terminada su militancia de 27 años en el Partido de la Liberación Dominicana al anunciar este martes su renuncia de la Organización Morada. En carta pública dirigida al fundador del PLD, Juan Bosch, Jiménez lanzó duras críticas contra el Comité Político de la Entidad Política al asegurar que ha malogrado la democracia interna. El legislador sostuvo en sumisiva de tres páginas que las primarias internas son decididas por el dinero. Pero, profesor, ha sido roto casi todo límite, pero igual se celebra y se ríe. La única que llora es la conciencia. Le cuento que aspirar en la práctica ha sido prohibido en el partido. Si quiere aspirar, tal vez tenga que obtener una sentencia de un tribunal que le garantice ese derecho. Hace tiempo que ciertos desmanes se valen. Por eso, algunas victorias han tenido que ser amparadas por sentencias. La meta de hacerse rico se ha enfrentado a los principios y los ha derrotado humillantemente. Manuel Jiménez se refirió al distanciamiento y ruptura de las relaciones entre el partido oficialista y el gobierno. El legislador no precisó el partido opositor al que se iría tras su renuncia del PLD. Aseguró que un gran bloque de partidos y organizaciones sociales y populares se desarrollará y apoyará también en sus aspiraciones por la alcaldía del municipio Santo Domingo Este.